desde en tu finca estamos hablando de arañita roja un agricultor nos cuenta cómo fue el proceso y aquí ya empezamos a ver cómo es el comportamiento de este ácaro en el cultivo lo que él hace es raspar la cutícula de la hoja lo que la expone a la luz solar se oxida y entonces adquirimos ese color marrón que nos indica en este caso que aquí hubo un ataque de arañita roja también nos cuenta el agricultor que hace un control y que de alguna forma es importante entonces contarles a ustedes que debemos de tener presentes lo primero si se detecta dentro del cultivo los focos hacer la aplicación de estos focos y de los árboles que se encuentran alrededor de tal manera que no haya dispersión en donde se revisa importante después de hacer la aplicación obviamente en las hojas más afectadas pero nos tenemos que ir a las hojas nuevas a los cogollos para ver si no migraron a esas partes de la planta y ahí nosotros podemos ir identificando que se hizo un control si ustedes ven acá aquí hay un daño viejo un daño en brotes pero si empezamos a ver las hojas nuevas o más nuevas ya empezamos a ver que se encuentran limpias lo que quiere decir que hubo un buen control una buena una muy buena aplicación importante recordar una muy buena aplicación incluir los cinco principios de la buena aplicación en este caso para el control de arañita roja un buen diagnóstico seleccionar el producto adecuado en este caso tenemos que seleccionar una caricida no un insecticida sino una caricida que cumpla con el control para esta plaga definir la dosis correcta para la aplicación determinar el volumen adecuado para la aplicación y hacer una aplicación con muy buena cobertura para su información nosotros en árboles de este tamaño árboles que tienen aproximadamente entre cuatro años y medio y cinco años según nos dice el agricultor deberíamos de estar utilizando aproximadamente aproximadamente entre un litro y medio y dos litros de agua con una muy buena cobertura y y y y y y y y